¿Qué sería de mi vida? Si tú me dejaras, ¿qué sería de mi vida? Si tú te marcharas ¿Qué sería de mi vida? Amorcito de mi alma Yo te juro que todo para mí terminaba Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podría soportarlo Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte Aunque me condenas Hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podría soportarlo Y esta es la canción Que llega al corazón En la voz de Las torpeñitas de oro Y los tiranos del norte Hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Y se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podría soportarlo Y andamos al billón Las torpeñitas De oro ¡Gracias! 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 Música ¿Y cómo dice Angie? Tú ya lo sabes Música ¿Y cómo dice Angie? 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 ¿Y cómo dice Angie?